Y la Subsecretaria de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable fue consultada por un tema que a todos nos preocupa, tiene que ver con esta línea costera del ejido urbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia, los desechos cloacales que van al mar. Eso es algo que todos conocemos, también sabemos que el municipio y en eso descansamos de alguna forma, quizás por la dificultad que hay es el único municipio que constantemente hace bacteriológicos de sus playas y constantemente informa a la comunidad sobre la aptitud o no de una playa. Y bueno, lamentablemente es un problema que Comodoro todavía no ha tenido una resolución, son obras importantísimas, pero bueno, sé que se está trabajando tanto del municipio como del Ministerio de Infraestructura, sabemos que los últimos años en materia de obra pública no han sido de los más fáciles para gestionar semejantes obras, pero es un tema pendiente muy importante para la localidad de Comodoro que se pueda resolver. Ustedes para el 2019 tienen proyectado los emisarios marinos también como un reclamo por parte de la sustentabilidad y la vida marítima, me imagino, para que afecte mucho a las comunidades biológicas, nos decían desde la Universidad Nacional ayer, prácticamente poniendo en riesgo a todo lo que vive allí, muy cerca de las costas. Sí, por supuesto que es un impacto importante, más allá que en el mundo en general se descarga en el mar, no es lo ideal, además tampoco es lo ideal en una zona como Comodoro donde el déficit hídrico es importante y al contrario, lo que promovemos desde el Ministerio es el tratamiento del agua y la reutilización, que lo hacen ciudades como Puerto Madryn, lo está haciendo Rawson, lo está haciendo Gaiman, lo está iniciando, lo está iniciando Telsen, lo estamos trabajando también con el municipio de Trelew. El efluente en general, el efluente cloacal, si no está contaminado, lo decimos con aguas saladas o con napa, si no tiene mucha salinidad, con un tratamiento es totalmente apto para riego y en nuestra zona, y en estas zonas es muy requerido, así que en realidad promovemos eso. Pero bueno, la verdad es que estas cosas no se revuelven de un día para el otro y como te digo, son obras importantísimas y bueno, todas las localidades tienen sus prioridades. Nosotros por supuesto que esto lo marcamos, por eso controlamos el agua y controlamos en este caso el mar.